Vamos a seguir aplicando los procedimientos de años anteriores. Por supuesto que la atención principal está acá en la zona de Fregento, en el balneario de Las Cañas. Y sin descuidarlo, los otros puntos del departamento como ser Jun, Berlín y San Javier. Pero vamos a esperar que asuma la nueva autoridad de la Intendencia para conversar con ellos sobre los operativos. Con respecto a la situación de pandemia, diciembre que se viene, es un mes complicado, despedidas de años, reuniones. Bueno, en ese aspecto nosotros vamos a seguir con la directiva que tenemos a nivel ministerial, el Ministerio de Interior y lo que establezca la autoridad sanitaria. En el principio apelamos siempre a la responsabilidad, ¿verdad? En este sentido, ¿hay preocupación por lo que pueden ser aglomeraciones en la Rambla, donde habitualmente todos los años se dan y es como una forma de festejar de los jóvenes? Sí, preocupación en el tema de la responsabilidad, pero tampoco nosotros vamos a impedir esos festejos. Vamos a tratar de ver la manera de que haya la mayor concentración en pocos espacios. Después eso también lo vamos a conversar con la gente de la Intendencia. ¿Hay alguna idea o están manejando alguna idea? Por el momento no, porque queremos saber cuál es la posición que va a adoptar la autoridad municipal, porque son los que tienen responsabilidad en los espacios públicos. Gracias.